Cuando yo estoy en comunión con Dios, la luz de su presencia me hace ver meridianamente claro quién soy yo. En definitiva, ¿quién puede pretender brillar al estar junto al sol? Gracias por acompañarnos hoy en Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar a través de capacitación y educación en línea. Usted acaba de escuchar la voz de nuestro invitado de día de hoy, José Luis Navajo, reconocido autor de más de 17 libros, quien conversa hoy junto con Sixto Porras acerca de una de sus producciones titulada Cadáver de Impecable Apariencia. En este diálogo comentan acerca de los líderes de hoy que temen que si cuentan su pecado o problema, corren el riesgo de perder su trabajo o influencia. Así, en lugar de buscar ayuda, se aíslan o intentan superar estos desafíos por sí mismos, lo que sólo conduce a un fracaso más profundo, más frustración y más vergüenza. En este diálogo, usted va a encontrar un personaje con el que podrá identificarse y que le acompañará a superar sus miedos y adicciones cuando se encuentre a un grupo de personas en quienes puede confiar y comenzar finalmente su proceso de sanidad. José Luis, hablemos sobre cómo tener una vida saludable en el ministerio. Y esto me emociona porque yo espero que surjan muchos pablos que puedan decir, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, sólo me espera recibir la corona que él tiene reservada para mí, para esos que terminan. Una de las cosas que admiro del maestro en tu libro es que tiene una relación vibrante con el Señor Jesús. ¿Cómo hacer de la comunión con Dios una de las prioridades más importantes? Puede sonar un poco obvio, José Luis, pero a veces el correr, el mantenernos muy ocupados, el creer que eso determina éxito, el que los demás nos busquen, nos hace perder esos momentos de intimidad. ¿Cómo lograr tener una vida ministerial saludable? Sí, la salud está en el equilibrio, en el balance. Y yo creo que, fíjate, lo primero que llena nuestra mente en la mañana, eso es lo que está llenando nuestro corazón. Para mí es vital, por ejemplo, dedicar el primer tiempo de la mañana a Dios. Creo que esa es la clave para mantener un ministerio, no sólo largo, sino también fresco y fructífero, la comunión con Dios. Hablas en tu libro de una profunda intimidad. Jesús dijo, ya no los llamaré siervos, ahora son amigos. Y tal y como lo dices en el libro, el siervo es orientado a la producción, el amigo, a la comunión. El siervo se enfoca en actividad, el amigo en la intimidad. Y en definitiva, lo que intento decir es que es posible cocinar tanto para Dios que saquemos a Dios de la ecuación. ¿Cómo lo logras en tu vida? Viajando, escribiendo, predicando. ¿Cómo lo has logrado en tu vida? Es importante eso que has mencionado. Es clave interiorizarlo. Es clave interiorizar. Mis principales parámetros son Dios, la familia, el ministerio. Ahora, vamos a revisar qué tiempo le di a Dios. Vamos a revisar qué tiempo di a la familia, qué calidad de tiempo también, y al ministerio. Y luego es intentar llenar los espacios. No significa vivir constantemente agobiado. Me encanta esa gente de profundidad espiritual, que llegan a miles, pero se les ve sosegados, caminando con serenidad. No van en avión, quiero decir, metafóricamente. No les ves que pasan dejando aire a tu lado, sino que se detienen, te dan la mano, te preguntan qué tal estás y se quedan a escuchar la respuesta. Abarcar más no significa correr más, sino, lo que dije, activo es quien hace cosas, efectivo es quien hace las cosas correctas. Entonces intento llenar esos espacios. No siempre lo consigo, pero, por ejemplo, si voy a viajar, me llevo libros para leer. He descubierto que a veces tenemos mentores a los que ni hemos visto ni nunca veremos, pero los escuchamos a través de las páginas de un libro. Escucha mientras lees. Luego, algo importantísimo, mira, después, cuando yo estoy viajando fuera de España, a veces he tenido que ministrar tres veces en el día, te ha ocurrido, Sixto, a ti también. Cuando llego a la habitación me siento terriblemente cansado. Y vuelvo a decirlo, estoy desabrochando mi alma. Yo, cuando estoy cansado, soy muy vulnerable. Por eso es que cuando yo entro a la soledad del hotel, lo primero que hago, lo primero que hago es doblar mis rodillas. Voy al primero en mis prioridades, Dios, y le digo, Dios, estoy cansado. Y cuando estoy cansado, estoy en peligro. Por eso te ruego, abrázame, confórtame, déjame sentir que tú renuevas mis fuerzas. Segundo, mi segunda prioridad, lo que hago es llamar a mi casa después de orar. A veces he despertado a mi esposa a las tres de la mañana porque me olvido que el cambio horario... Pero, mira, necesito decirle a mi esposa, te amo. Necesito escuchar que ella me dice, te amo. Necesito recordar que en Madrid, España, hay una mujer que espera que el hombre que vuelva a casa sea por lo menos tan íntegro como el que salió. Y esa comunión con Dios y con mi esposa y con mis hijos, con mis hijas, a mí me hace aterrizar. Una vez que he cubierto eso, he descubierto que hay tiempo para ver una buena película también. Porque a veces lo más sabio que podemos hacer es no hacer nada. Parar, respirar por la nariz, soltar por la boca, tumbarnos sobre la hierba, mirar la forma de las nubes. Eso no es un malgastar tiempo. Eso es una inversión de tiempo extraordinaria. Cuando te escucho, río, porque cuando llamo a Helen, me lleno de energía. Y cuando estoy cansado, efectivamente, hago lo mismo. Antes de continuar con el programa, queremos hacerle una pregunta. ¿Siente que sus reservas físicas y emocionales se han acabado? ¿Necesita descanso, salud integral y volver a confiar en Dios? Queremos recomendarle el curso de Enfoque a la Familia titulado Agotamiento Emocional. Aquí usted aprenderá sobre los síntomas del agotamiento, identificará los pensamientos tóxicos que le están llevando al estrés y a la ansiedad, recibirá recomendaciones prácticas sobre cómo puede renovar su energía y su motivación diaria, y usted será motivado a planear y establecer tiempos de descanso. La Organización Mundial de la Salud incluye el agotamiento emocional como una de las enfermedades modernas junto con la adicción a las tecnologías. Se estima que uno de cada diez adultos de todo el mundo sufre síntomas de estrés, depresión y agotamiento, y esto irá en aumento debido al modo de vida actual. En este curso le ayudaremos a comprender este fenómeno, sus síntomas, causas y recomendaciones para sobrellevarlo y evitar caer en las redes del estrés y la ansiedad de la época. ¿Cómo inscribirse? Visite el sitio cursos.enfoquealafamilia.com, presione el botón e inscribirse y tendrá acceso a este curso y a decenas de cursos más que le ayudarán a edificar una familia saludable. Se lo recuerdo, visite hoy el sitio cursos.enfoquealafamilia.com e inscríbase. Continuamos con el programa. Déjame terminar esta entrevista, José Luis, preguntándote cómo poder mostrarnos vulnerables. Yo nunca olvido cuando dos amigos, pastores, me visitaron, muy amigos del alma, de estos a quienes los tenía muy cerca y me dijeron, Sixto, te vemos cansado y Helen está sola. Me dio un escalofrío tan profundo, pero tan profundo. Me dijeron, tienes que volver, tienes que bajar el ritmo. Te vemos cansado y Helen está sola. Volví a casa ese día, hablé con Helen, abrí mi corazón y ella abrió el suyo y tomamos medidas. Y dije a mis amigos, gracias por venir a advertir el peligro. Hay personas que no logran ser vulnerables. No es fácil ser vulnerables. Voy a juzgar a los otros, voy a justificarme, voy a decir, ustedes no me comprenden. No es fácil ser vulnerable. ¿Cómo lo logro? Es cierto que no es sencillo, pero también es cierto que es absolutamente necesario. ¿Cómo lo logro? Tiene que ser intencional, tú lo sabes, tiene que ser intencional. Normalmente, normalmente, esos amigos no aparecen y dicen, Dios me envió, como mandó a David Wilkerson junto a Jimmy Swaggart, sino que uno tiene que ser consciente. Estoy huérfano. Estoy huérfano de padre espiritual, de madre espiritual. Necesito amigos a mi lado. Entonces, pedir a Dios dirección para seleccionar esos amigos. Yo he descubierto que esos amigos a los que voy a abrir mi alma no serán muchos, no pueden ser muchos. Y van a ser muy... voy a tener que ser muy selectivo al buscar... por eso hay que buscar dirección de Dios. Pero, en mi caso, por ejemplo, mira, hoy he recibido, permíteme, tal vez cuando se me acumulan las ideas las vuelco de manera desordenada. Discúlpame por ello, pero quiero hacerlo. Hoy he recibido un mensaje, hoy, precisamente, de una persona a la que admiro profundamente. Puedo decirlo, porque de este modo le honro. Él es el... la mano derecha fue siempre de Billy Graham, el predicador, digamos, sustituto. Él le acompañaba a cada cruzada. Por si Billy Graham se quedaba sin voz, él predicaría. Eso debe ser un ministerio tremendo. Después ya, él tomó toda la parte de Latinoamérica para las cruzadas evangelísticas de la asociación Billy Graham. Es una persona increíblemente sencilla, y por eso es sencillamente increíble también, como Dios le usa. Hoy me mandó un mensaje diciendo, José Luis, Billy Graham siempre nos dijo, tienes que tener un grupo de confidentes y de oración. Y me he dado cuenta de pronto, él ha caído gravemente enfermo por la COVID, muy grave. Ahora se está recuperando. Y me dijo, me he dado cuenta de que descuidé eso. En la vorágine de viajar tanto y de tantas cruzadas, descuidé ese grupo. Me decía, ¿me honrarías formando parte de mi grupo íntimo? Eso a mí me hizo llorar, Sixto. Me hizo llorar por ver a una persona a la que miles, literalmente miles, responden en cada predicación, pidiendo la compañía de un anónimo en un rincón del mundo llamado Madrid. Pero me di cuenta de que tiene que ser intencional, tienes que buscarlos. Y entonces le pregunté, ¿por qué a mí? ¿Por qué? Y él me dijo, me he tomado tiempo en oración, tiempo. Y Dios me ha dictado tu nombre. Fíjate, Jesús pasó toda la noche orando a Dios, dice el Evangelio, toda la noche orando a Dios, y a la mañana siguiente llamó así a los doce. Creo que necesitamos el grupo, pero no a cualquiera en el grupo. No a cualquiera. Deben ser personas cuyo perfil Dios conoce mejor que nosotros. Por eso busquemos dirección de Dios en algo tan íntimo. Pero porque sea complicado, no lo abandonemos. Necesitamos ese grupo. Definitivamente tenemos que hacerlo, José Luis. Gracias por el libro que has escrito y espero que quienes nos escuchen puedan conseguirlo para leerlo. Siempre es enriquecedor conversar contigo. Y gracias por lo que haces en beneficio del Iglesia, amigo. Gracias, amado y respetado Sixto. Me siento honradísimo de estar contigo en este programa. Gracias. Muchísimas gracias y gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Gracias por acompañarnos en esta interesante conversación. Le recuerdo que usted puede inscribirse al curso Agotamiento Emocional, tema que se relaciona con lo que hemos estado conversando en los últimos tres programas. Si usted siente que sus reservas físicas y emocionales se han acabado, este curso es para usted. Es un llamado al descanso, a la salud integral y la confianza en Dios. Queremos que usted se inscriba en este curso y lo comparta con otros ministros que probablemente se sienten agotados física y emocionalmente. Recuerde, visite el sitio cursos.enfoquealafamilia.com. Se lo repito, cursos.enfoquealafamilia.com. Al inscribirse, tendrá acceso a este curso que hemos estado recomendando y a muchos otros cursos más que le ayudarán a edificar una familia saludable. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Se despide Esteban Porras de Enfoque a la Familia, donde ayudamos a las familias a mejorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!